En la Cámara de Representantes fue aprobado por la mayoría de los congresistas la Ley de Frontera que beneficia a todos los departamentos fronterizos, en este caso Arauca. Ahora pasará al Senado de la República. Afortunadamente, el día ayer aprobamos en plenaria Cámara, en un arduo debate, la Ley de Fronteras, que busca beneficiar a esos más de 6 millones de colombianos que vivimos en la frontera y que va a ser diferencial con unos beneficios tributarios y otros para las regiones. La verdad, contento de poder dar este debate, beneficios que buscan llegarle al sector empresarial, llegarle al sector agropecuario, llegarle incluso beneficios que van a tener nuestras Cámaras de Comercio, entre otros beneficios que una vez pase el debate en el Senado, se convertirá en Ley de la República. Tuvimos la oportunidad de ser uno de los coordinadores ponentes de este importantísimo proyecto para la historia de nuestras fronteras. Ayer, en ese arduo debate, les decía que seguramente es el proyecto más importante que hemos podido gestionar para las fronteras de Colombia. El representante de la Cámara, José Vicente Carreño, dijo que este proyecto beneficia a Arauca en la parte tributaria, transporte aéreo y en el IVA. Estamos buscando beneficios tributarios, que se extinga el IVA para el transporte aéreo, por ejemplo. Para todas esas fronteras donde llegan o salen el transporte aéreo se beneficie en ese 19%. Beneficios, por ejemplo, para que los insumos del agrocolombiano, del agro de la frontera, se les sirva de ese IVA, por ejemplo. Beneficios para que las cámaras de comercio puedan ser más impactadas desde el orden nacional y puedan ellos trabajar con mucha más facilidad la frontera colombo. En este caso, colombo-venezolanas, colombo-ecuatorianas, colombo-brasileras. De manera que les dimos más herramientas, más dientes a estas cámaras de comercio, por ejemplo, entre otros beneficios. El líder político manifestó que con esta ley de frontera también se aumentará el cupo de combustible para las zonas de frontera. Buscamos que se mantenga el beneficio de los combustibles, buscamos que incluso se aumente mediante un estudio el cupo para esas regiones donde se necesita el cupo de combustible. Por ejemplo, vemos como a los 15 días del mes ya algunas estaciones de servicio de algunos municipios no tienen combustible. En el caso de Arauca, Pempo, Tama y Saravena sufren mucho de eso, entonces buscamos esos beneficios para las regiones. La ley de frontera pasará ahora al Senado de la República para que sea aprobada por los congresistas. Pasa ahora a debate en el Senado, ahí esperamos que se convierta en ley de la República y pasa a sanción presidencial. Luego, a revisión de la Corte, esperaríamos nosotros por mediante que para el mes de febrero o marzo del próximo año ya esté sancionada esta ley y entre en vigencia. Si el Senado de la República aprueba la ley de frontera, pasará para sanción al presidente de la República.